No, no te la lleves, zorro, zorro, no te la lleves, porra, du, 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 zorro, tundú, zorro, surro, no te la lleves, ay, no te la lleves, zorro, zorro, no te la lleves, porra, du, 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 zurra, pueden ver al zorro. ¡Sí! ¡Suéltela y suéltela, te la vas a llevar! ¿Acaso no sabes con tri muy atar? No olvides que la pasó a car že m bilds. Pero no vio mucho mujer maquillada, Que con mi bota te van a salvar Bájate ese yumbo pa' que pueda aguantar Súbelo, bájalo y dale, déjate Tengo otra pierna, déjate, fíjate 0.5 me da a que mate Me vamos a meter la mochila de cátedra Si tú te la llevas yo me como los ojos Zorro, ella me da los de mi motoconcho Esa tipa me fascina Y mamá no se pone su linda Faldita al paso, a ella no le gustan los relajos Y no, que en el sello la pato a borbaco Tú no sabes que yo soy un tibetón Me la mamó en los chinos y también los callejos Zorro no te la lleve Zorro no te la lleve Zorro, Zorro no te la lleve Tú 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 dora, tú tú dora Zorro no te la lleve No, no te la lleve Zorro, Zorro no te la lleve Zorro, tú tú dora Lo va a llevar el Zorro Zorro no te la lleve Que la chame que se pierna A que gales esas piernas Mira que bacano como ya te habéis pierna Dale van a hacer la dosis Por un tigero bacano que en la calle se vacía De arriba no lo cuero La gente con quien pida Corre yo pa' decir que hay Vamos a la mochila Pero yo no voy pa' acá Si no me quiera mochila Zorro no te la lleve 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 De Bucigarta No te la lleve Da Bucigarta No te la lleve El bloque 8 No te la lleve Marsalla No te la lleve Y el burajazo No te la lleve Zorro no te la lleve tuya de llena, tuya de llena tuya de llena yo puedo yo puedo tener que ver al menos que tu me entiendas por yo de chibone la puerta se quiere yo puedo tener que ver por la grabación más loca un aplauso 0.5 record la vuelta 0.5 aplauso 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 rattengero.pk baca no le he punto pues oye la bulla por el calor oye la bulla ¡Otro, otro, otro! ¡Vamos a tooooooo! ¡Otro, otro! ¿Quieren perder Diego ahora? ¡Se está mutando la página! ¡Párenme la gente que si no plièrement!